Y vamos a comenzar con uno de los temas más fuertes que tenemos en Villa Carlos Paz y tiene que ver con el caso Andrea Castana, se cumple un año más. Otro caso, bueno, hablamos de Nora Dalmazo que está quedando en la nada prácticamente la historia y otro caso que va por el mismo camino es el de Andrea Castana, el no conseguir saber quién es el asesino. El asesino, en este momento el asesino está suelto. Pero si es de Villa Carlos Paz el asesino está en las calles. Si no es de Villa Carlos Paz, porque algunos especulaban con que podía llegar a ser un violador serial que viene de otro lado, que vino a pasar por Carlos Paz, cometió este asesinato, lo mismo el asesino está suelto. Y las pocas respuestas. Otro caso donde también todo Carlos Paz subió arriba de la montaña, no dejamos nada porque nos hicieron, nos dejaron subir a ayudar. Un desastre. Dos casos donde el mal manejo policial, no sabemos si es adrede o es por inoperancia, pero en los dos casos entró un montón de gente a la escena del crimen. Un montón de gente. En Villa Carlos Paz subíamos y bajamos y bajamos. Un desastre fue, un desastre. Bueno, dos temas que nos duelen y el de Andrea Castrano nos duele muchísimo, sin lugar a dudas. Estuvimos en la marcha con las amigas. Su vida violándola y asesinándola en los desastre de marzo, hace siete años, nada más ni nada menos. Es inimaginable lo que habrá pasado Andrea en esos momentos, pero estoy seguro que más de uno debe saber lo que pasó. Más de uno debe saber lo que pasó. Estoy seguro que hay un pie pisando la causa, eso no me cabe duda. A alguien le conviene que no haya responsables. Estamos hartos. Estamos hartos de los hechos de impunidad que han hecho este país. Por eso, al principio, cambiaron de fiscal, cambiaron varios secretarios. A veces cambian de secretario, tienen que volver a leer la causa a pesar de cero. Y me parece que es una jugada de ellos, prevista, ¿no es cierto? O sea, a esta altura me pregunto si es impunidad, corrupción o complicidad. Es algo que me resuena todo el tiempo eso. Creo que es más corrupción y complicidad que otra cosa. Ya sabemos que Andrea no va a volver, está muerta, pero toda esta movida es para las próximas víctimas, que seguro va a haber, porque están encubriendo esto. Andrea no fue el único caso, hay muchos más. Y va a seguir esto. Seguramente en este momento, acá debe haber alguien de la fiscalía o la policía. A ellos, váyanse al carajo. Un 11 de marzo, hace 7 años atrás, Andrea dejó a sus niños en la escuela y decidió, como cualquier persona, salir a caminar. En este caso, ella eligió el cerro de la cruz, de esta ciudad. Compró su botella de agua y emprendió el camino con muchas ganas de llegar a ese cerro. Subió feliz, estaba contento por su logro de haber llegado a la cima. Se sacó foto, disfrutó el paisaje y comenzó a bajar, sin imaginarse que comenzaría su ciudad al barrio. Sin imaginarse que alguien estaba ya decidiendo por su vida. Ese alguien, esperó Andrea, la esperó agazafado entre los arbustos, escondido como una rata, esperando el momento preciso para cumplir con su objetivo, para hacer material su plan siniestro. Atacó Andrea por la espalda, a traición, sin que ella pudiera defenderse. Un golpe certero en el lugar adecuado para dejarla casi sin respuesta física. Solo pudo gritar, solo yo, solo yo, su vida desgarrador. A partir de así, inició todo su macabro plan. Arrastó Andrea por un angosto sendero del cerro, hasta poder estar en un sitio que les permitiera continuar con su cometido. Y se les hizo con ella todo lo que su instinto de macho, hijo de puta, le pedía a alguien. En la excepción, ella apenas pudo defenderse. Supongo que tanto dolor y sufrimiento habían acabado con sus fuerzas. Andrea Castada fue brutalmente golpeada y violada, a la vera de un sendero en el que subía y bajaba gente como si nada pasara. Sin que todo este escenario fuera suficiente y para dar el golpe final, con ella prácticamente inconsciente y con su último hilo de vida, estrangularon, o sea, es un curación que se tiró. Se despojaron a Andrea de todas sus pertenencias. Sí, todas, repartiéndolas por todo el cerro para generar así confusión para quien quisiera buscarla. Horas más tarde, una vez ya iniciada la búsqueda, la enterraron medio cuerpo dentro de un árbol quemado tapando el resto con piedras perfectamente acomodadas. Tuvieron todo el tiempo del mundo. Bastanto organizado y planificado todo para hacer al azar, ¿no? Allí, terminaba el calvario de Andrea e iniciaba el nuestro, el de todo lo que amamos. Fueron tres días de búsqueda, de desesperación, de locura y dolor. Tres días de incertidumbre, de ver cómo la esperanza de encontrarla con vida, con el paso de las horas, se aparecía en el aire. Fueron tres días de ver cómo todo se hacía mal, de ver gente que subía y bajaba sin ninguna respuesta. De escuchar mil y unas versiones, todas muy desentadoras, muy desesperadas. Fueron horas de mucha locura. A medida que pasaba el tiempo, el dolor iba tomando el lugar de la esperanza. Íbamos sintiendo que las cosas se ponían feas, pero seguíamos allí porque solo queríamos encontrar a Andrea. Hasta que finalmente, el 13 de marzo la encontraron. Creo que fue uno de los peores momentos de nuestras vidas. Un masazo que aún no sigue resonando. Una sensación de dolor tan grande como es inexplicable. Finalmente, teníamos que caer en cuenta que Andrea estaba muerta. El peor final, ese que ninguno de nosotros queríamos pensar, había llegado. A partir de ese momento comenzó este camino de lucha. Este camino que ya lleva siete años sin ninguna respuesta. Porque la justicia de este país es así. Se dedica a no dar respuestas. A hacer del dolor algo imposible de llevar. Con su silencio perpetuo y su falta de respeto permanente. La justicia de este país no sirve para nada. No existe. Es soberbia, es arrogante y es altanera. La justicia de este país es para unos pocos. La justicia de este país tiene otros tiempos. Tiempos muy distintos a los de quienes perdieron un ser querido y esperan y desesperan. Pasaron siete años de que a Andrea la mataron. Y hace siete años que la justicia está mirando para otro lado. Siete años que una y otra vez todo vuelve a cero. Una y otra vez la vuelven a matar. Son ellos los que deben hacer su trabajo. Son ellos los que deben buscar pistas, puntas, datos e información. No su familia. Ellos tienen demasiado lidiando con su dolor como para hacer el trabajo de otros. Que cobran y muy bien. Es realmente desesperante esta situación. Porque si a lo pesado que es sobrellevar el dolor, le sumás la falta de verdad y el silencio, se torna una carga imposible de sostener. En Carlos Paz y en Córdoba, todas, hay cientos de casos sin justicia. Familiares, partidos en mil pedazos, al igual que nosotros, peregrinan por los pasillos de fiscalías y tribunales en busca de una respuesta que nunca llega. Cientos de familias que se han convertido en expertos en derechos, cuando solo deberían estar en su casa sabiendo qué hacen con sus pedazos rotos. Por nombrar algunos. Sergio Raca, víctima de mala praxis. Justicia. Camila Lendro, víctima de mala praxis. Justicia. Franco Amaya, víctima de gatillo fácil. Justicia. Miriam Domínguez, desaparecida de Carlos Paz desde el primero de febrero del 2008. Nadie se sabe de ella. Justicia. Hernán Sánchez, desaparecido de su casa de Tanti el 19 de diciembre del 2014. Encontrado muerto durante la búsqueda de Andrea. Justicia. Cecilia Basaldúa, víctima de su homicidio en Capilla del Monte. Justicia. Nadia Soledad Udido, víctima de femicidio en Hicho Cruz. Justicia. Ivana Módica, víctima de femicidio en La Falda. Justicia. Paola Acosta, junto con su hija, víctima de femicidio en Córdoba en el 2014. Jorge Reina, víctima de violencia policial en el 2013 en Capilla del Monte. Justicia. Karina Adriviani, víctima de femicidio en Hicho Cruz, 2016. Yolanda Romero, víctima de femicidio en el 2022. Justicia. Justicia. Y Susana del Valle Sosa, víctima de femicidio en el 2021. Justicia. Estos, entre otros, son muchos de los casos que conviven en estas provincias. Algunos sin justicia, otros con justicia media. Pero acá estamos todos. Ese es el objetivo de esta convocatoria. Hacerle ver la justicia que seguimos en el ESPIE juntos y luchando. Luchando para que todos y cada uno de estos casos encuentren su verdad. Cada uno de esos saltos puede descansar en paz. Justicia por Andrea Castana. Justicia por todos. Bien, estábamos viendo justamente lo que era la marcha de Andrea Castana. Impresionante. Facundo Abrigo con nosotros, de Políticas Vecinales de Villa Carlos Paz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien.